La central sandinista José Benito Escobar solicita al ministro del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio una reunión para conocer los alcances del Tratado de Libre Comercio con China. Al ministro de Industria y Comercio una reunión para conocer y que nos expliquen de viva voz los alcances del nuevo Tratado con China, ¿verdad? ¿Cuáles son los alcances en materia de inversión, en materia de medio ambiente, en materia de derechos laborales que va a tener este tratado? Porque aquí cualquier inversionista que venga, sea ruso, norteamericano, español, europeo, chino, debe cumplir la normativa laboral que existe en nuestro país y las normativas ambientales. Eso es por ley de tal manera, pero necesitamos saber los niveles de compromiso para efectos de establecer un marco de funcionamiento de acuerdo a lo que hemos establecido en el diálogo social y en los acuerdos tripartitos que hemos firmado con el gobierno en materia de salario y en materia de las maquilas y zona franca. Asimismo solicitaron que haya una regulación de los precios de la canasta básica o que se aumente el salario. No hay forma de regular los precios de esa canasta básica. Y ya una libre fijo le anda arriba de 30 córdobas. El queso ya lo vemos, que hoy baja y mañana sube, arriba de 70 córdobas. Una canasta básica anda arriba de 18.500 córdobas. ¿Y cuánto es el salario de un obrero y de un obrero de la maquila? Estás hablando que no llega ni a los 9.000 córdobas como salario básico. De tal manera que necesitan trabajar dos personas para hacerle frente al valor de la canasta básica. Es necesario entonces, como regulamos, establecer una banda de precios para proteger los productos de la canasta básica. Porque nosotros reconocemos, el gobierno da subsidio en el transporte, subsidio al combustible. Pero al final, ¿a quién está beneficiando ese subsidio? ¿Verdad? Entonces, beneficia también a estos especuladores, a estos agiotistas, a estas grandes transnacionales que están monopolizando los productos de la canasta básica. De tal manera entonces, que nuestro llamado como mesa de unidad sindical y social está a favor de buscar cómo atender el problema del empleo, el problema de los salarios, pero también cómo regulamos el control, el precio de los productos, fundamentalmente de la canasta básica.